Análisis de la situación del entorno Como parte del plan estratégico organizacional, es importante realizar el análisis del entorno porque ayuda a las empresas a identificar el ecosistema, adaptándolo de forma óptima y continua a mejores oportunidades. Por esta razón, todas las organizaciones deben observar su entorno para analizar los cambios y saber cómo pueden utilizar sus recursos internos. El entorno del marketing comprende el entorno interno o microentorno, entendido como las fuerzas que afectan la capacidad de una empresa para servir a sus clientes, y el entorno externo o macroentorno, constituido por las grandes fuerzas de la sociedad que afectan su capacidad para servir a los clientes. El análisis del entorno empresarial es el estudio minucioso de la influencia de factores internos y externos que ayudan a controlar y medir lo que está ocurriendo en el entorno digital, permitiendo así diferenciar entre oportunidades y limitantes. Recuerde que en la planeación estratégica de una organización siempre se tiene en cuenta la misión, entendida como la razón de ser, la visión como la proyección y las unidades estratégicas de negocios como apoyo para satisfacer las necesidades del cliente.